Estamos arrancando el año 2015 con las prácticas del Vole del Club Atlético Argentino. En este momento estamos entrenando con su 14, 16 y 13, que son las inferiores. Con el su 16 vamos a estar trabajando los lunes, miércoles y viernes, de las 18 horas en adelante. El resto de las categorías, bueno, cada una tiene su estímulo semanal y su día con su respectivo profesor. Así que, muy bien, contentos. Bueno, ¿aproximadamente cuántas chicas están teniendo en las prácticas? Bueno, estamos con todas las chicas que venimos desde el año pasado y como todo año se van sumando de a poco. Así que estamos moviéndonos con notitas en las escuelas y demás. Así que desde ya invitar a todas las chicas que estén interesadas a que participen del entrenamiento y que se acerquen. Bueno, ¿qué actividades o qué ejercicios están realizando ahora que apenas comienzan? Bien, bueno, están trabajando la parte física con el profesor Franco Pacliero y, bueno, toda la parte técnica táctica en la cancha con pelota y demás. Bien, bueno, ¿desde qué edad las nenas se pueden sumar? Bien, a partir de los cuatro años con Mini Volley, donde va a estar la profesora Karen Ustal trabajando con ellos. Así que de los cuatro a los doce es Mini y de ahí en adelante hasta los 18, 20 años. Y, bueno, después está la primera que también todas las jugadoras que estén interesadas pueden venir. Bueno, reiteramos a Romy el horario que se puede acercar aquí al gimnasio para sumarse a las prácticas. Bien, acá hay movimiento durante todo el tiempo, así que para categorías inferiores, los lunes, miércoles y viernes, su 16 a partir de las 18 en adelante.